La UNESCO en su compromiso de promover la educación para el fortalecimiento de las comunidades y el pluralismo cultural, viene realizando un acompañamiento a los procesos que adelanta el Valle del Cauca como la construcción de la política pública de educación, aulas STEAM y el programa Valle Labs que permitirá la implementación de laboratorios de investigación e innovación educativa para docentes. La UNESCO va a acompañar a la Secretaría de Educación del Valle del Cauca en lo que es la asesoría técnica para la elaboración de la política pública que se va a construir, que ya se está construyendo desde el territorio con todas las personas que hoy están presentes en este bootcamp pero que han estado presentes desde hace bastantes semanas y también desde hace varios años construyendo una iniciativa donde la educación es el centro del desarrollo. Con un enfoque que por un lado puede ser STEAM de investigación e innovación pero con interculturalidad, con vocación en la ruralidad y vocación en la participación, el relacionamiento y la cohesión social en las personas. La calidad educativa es importante para el aprendizaje de los alumnos pero también para mejorar sus entornos escolares por lo que todos los actores deben participar en su construcción. Este es un ejemplo de cómo la construcción de la educación es una construcción colectiva, es una construcción conjunta. Entonces desde la UNESCO realmente estamos muy contentos de poder formar parte de una educación que es para el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene que ver con la inclusión, con la equidad, con los derechos y aquí la educación está haciendo realidad otros derechos humanos. Entonces el acompañamiento a la política pública y también la posibilidad de poder compartir y expandir, visibilizar la experiencia de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca. En este y ojalá en otros temas que sabemos que están teniendo unas prácticas muy promisorias que las están mirando desde otros lados para poder compartirla con otros países de esta región y en el mundo. La funcionaria dijo que el acompañamiento a la Secretaría de Educación del Valle con asesoría técnica se debe a la confianza que tiene la UNESCO en los procesos educativos que se adelantan en el departamento. Nuestra oficina cree mucho en la generación de prácticas, la generación de conocimiento desde los territorios con las personas para que todos los países puedan desde la solidaridad y la integración compartir sus logros, compartir desafíos y resolver los problemas comunes para no dejar a nadie atrás y tampoco nadie fuera de este derecho fundamental que es la educación. Así que felicitaciones a las autoridades y estamos supremamente honrados de tener esta oportunidad de trabajar con ellos. El apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a este tipo de iniciativas busca contribuir a la paz y a la seguridad de los países.